A ver, ya que estamos aquí, estamos los cinco, yo, a ver, quiero, hay que dejarnos de m***a, yo no puedo estar sin ustedes, Lupe, yo sé que te sientes dolido, sé que tienes tus motivos, tú también, Romer, y tú también, Ari, y no puede ser que en la recta final se destruya todo esto, porque todos hemos cometido errores. Yo estoy firme con ustedes, para mí, ustedes son mi familia, no sé por qué Lupillo está así, o sea, no fue qué fue lo que hicimos para que el día que esto es una traición y se vaya ahora a juntar con Maripilla y la persona que más nos ha destruido como cuarto, o sea, estoy esperando que él, no sé, recapacite, no entiendo qué es lo que está pensando. Cuando es con traición no me refería a ti. Pero Lupillo, me involucras a mí. No te involucras. Sí, Lupe, Lupe, o sea, ¿cómo me puedes hacer eso a mí? Ayer me dejaste sola en el cuarto, ¿cómo puedes coger tus cosas y irte del cuarto? Me lo estás haciendo a mí también. No, tú lo estás haciendo. ¿Te lo estás haciendo a Chloe? Sí, tienes que ver eso, estás lleno de odio y tienes que ver eso. No, siempre te he tratado como una dama. Y yo a ti como una dama. Yo sí te quiero. Yo también te quiero a ti, pero ¿cómo? Yo te amo, yo te puedo amar más que lo que tú imaginas. Si tengo que decirte, te lo voy a decir. Ariadna eres una traicionera. Cuando lo tengas que decir, sí, es que lo tengo. Lupe, ¿qué es lo que acabas de hacer como Maripilla? ¿Eso no te parece traición? No, es traición. No lo estás haciendo a todos. No, es traición. Todos pusimos el pecho allá con ella. Yo también lo puse y lo acuesto. No, empezaste a decir que la miraba. Yo también lo acuesto. Yo ayer quise aclarar las cosas. No vas a aclararlas así. Lupe, pero... Tienes que agarrar y aprender a pedir disculpas. Y tú... Tienes que agarrar y aprender a pedir disculpas. Pero pedir una disculpa, no importa. Te lo pido disculpas si quieres. Te lo pido disculpas. Yo estoy en la disposición. Te lo juro. Creo que sabes. Te lo juro. Y creo que cada uno sabe que soy capaz de perdonar todo. Y yo soy capaz. Y tú lo has visto. Si saben eso, ¿por qué es tan difícil decir? ¿Sabes qué? Me equivoqué. Dame chanza. Pero te lo dije ayer. Yo quería eso. No, no me dijiste. Bueno, te lo dije. No te vaya. No la cambies. Te lo digo ahorita. No la cambies. Te lo dije ahorita. Yo no estoy aquí jugando. Disculpame. Por eso. No, estoy jugando. Disculpame. Ari, discúlpame. No quiero causarte problemas, ni estrés, ni nada. Escúchalo. Disculpame. Bueno, cuando tú dices de hombre a hombre, discúlpame, bro. Él te quiere, c******. Tú también lo quieres. Desde allá yo decía, bro, no lo hubiera hecho. Si hubiera sabido que iba a pasar todo este d******. Y te vuelvo a decir. Yo no quería tener una mala intención contigo. Discúlpame. Nos conocemos aquí hace dos meses y medio, casi tres, y sabemos cómo somos. Ay. Te lo digo a los ojos. Y tú hablamos. Y tú hablamos. Tantas veces y intenté ser quien yo soy, me dolió mucho. Yo sé que te dolió. Todos lo entendemos, todos lo entendemos. Aún así te vas a seguir amando, te vas a seguir respetando. No, pero no así, pero no así, no así, no así. No saliéndote del cuarto, no dejándome sola, me dejaste sola con esa mujer. Tú sabes de hombre a hombre lo difícil que es para un hombre agachar la cabeza así. Que todos estemos aquí pidiéndote que por favor recapacites. Entiendo lo que puedes estar sintiendo. Nosotros no somos tus enemigos, Lupillo. Pasa lo que pasa, yo siempre lo voy a hacer.